El llamado Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, cuando han sido consumidos los recursos naturales que puede renovar, es el 29 de julio, cinco meses antes de acabar el año. Lo denuncian la Fundación WWF y Global Footprint Network, que diferencian responsabilidades. Con el consumo de EEUU, la humanidad necesitaría cinco planetas, con el de Europa, más de dos. Pero en un informe anterior, ambas ONGs también hablaban de buenas prácticas, y sí hay un país, quizás el único, con desarrollo sostenible, Cuba. Un país que combina una baja huella ecológica con un alto desarrollo social y humano. Pero a que esto de Cuba ya le suena un poco menos.